Esta pregunta es formulada por Daniela Kronfle. Dice lo siguiente. ¿Cuáles son las tres cualidades principales que debería tener una Miss Ecuador? Muy buenas noches. Para mí una Miss Ecuador debe tener actitud, debe tener esas ganas de luchar y sobre todo ayudar al prójimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, participante número uno, finalista número uno. Por favor, finalista número dos. Tomamos el sobre. Perdón, la pregunta. Esta pregunta la hace Mario Ospina, nuestro invitado el día de hoy, quien está en la mesa del jurado. ¿Qué sentimientos cultivas? Muy buenas noches, Ecuador. Muy buenas noches, Guayaquil. Buenas noches a todos quienes están aquí. Pues, cultivo muchos sentimientos, pero sobre todo, y creo que es el más importante, que es el amor, sinceridad, confianza y respeto hacia todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Finalista número tres. Tomamos el sobre. Mi asistente está aquí, muy al tanto de todo lo que está ocurriendo. Tu pregunta la hace Jimena Navarrete. Miss Universo, ¿verdad? Ya la conocimos, la escuchamos. Bienvenida. ¿Qué papel crees que desempeña la mujer actualmente en nuestra sociedad? Muy buenas noches, Roberto. Déjame expresar mis más sinceros agradecimientos a todas estas personas que están aquí, sobre todo a mi familia. Bueno, creo que la mujer, desde tiempos remotos, ha desempeñado muchos roles. El rol de madre, el rol de profesional. Pero creo que uno de los más importantes es ese rol de amiga, de esposa, de madre. Qué lindo tener en ese momento a nuestra madre, decirle, te quiero. Creo y pienso y estoy segura que cada una de las mujeres aquí presentes se pueden desenvolver en diferentes ámbitos. Estamos preparadas, no solamente físicamente, sino que mentalmente y sobre todo emocionalmente, porque así Dios lo quiso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Nuestra cuarta finalista, por favor. Toma tu pregunta, la que tú quieras. Rodolfo Pérez hace esta pregunta. Si tuvieras superpoderes por un día y pudieras cambiar algo de la sociedad, ¿qué sería? Muy buenas noches, Guayaquil. Lo primero que cambiaría sería la intolerancia, ya que la intolerancia causa guerras y discordancias entre las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por favor, participante número 5, nuestra quinta finalista. Me acerco un poquito a ti. Evgenia Shleskaya. ¿Está bien pronunciado, sí? Más o menos. Ella pregunta lo siguiente. Un escritor dijo, la belleza salvará al mundo. ¿Qué profesión relacionada con la belleza puede mejorar el mundo? Muy buenas noches con todos. Es para mí un honor el estar aquí presente. Profesiones hay muchísimas. Pero qué mejor que la profesión de ser un ser humano. Seres capaces de amar a otros por la belleza espiritual, la belleza intelectual, lo que nos hace amarnos unos a otros, respetarnos porque todos somos especiales y nadie es más que nadie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nuestra sexta finalista, por favor, si me acompañas. Alejandra. Qué difícil acordarme de los nombres de todas ustedes. Nos quedan dos preguntas, la que tú quieras. Ya voy a dejar esto por aquí. No está el nombre de quien la envió, pero lo sabremos después. ¿Qué opinión le merece que las tres economías más importantes de Sudamérica, sean Brasil, Argentina y Chile, estén dirigidas por mujeres? Buenas noches. Pues primeramente, eso quiere decir que las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres para llevar un país. Se creía que los hombres en tiempos anteriores eran los únicos que podían manejar un país, pero ahora estamos demostrando que las mujeres somos bellas, podemos ser madres, amigas, profesionales. Estamos demostrando que tenemos la fuerza para poder llevar un país adelante. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, Ailana, también por su compañía. Paola. Sensacionales respuestas, pero mientras el jurado calificador delibera para entregarnos el sobre con el resultado final. Vamos a despedir a la Miss Ecuador 2013, que logró ubicarse como la segunda finalista en el concurso Miss Universo, Constanza Baez Jalil. Ecuador, mi país, mi tierra y desde hace un año mi nombre. Nunca te sentí tan mío cuando en tierras lejanas escuché que me llamaban con tu nombre. Mi país, mi fortaleza, mi seguridad y la verdad de mis anhelos. Me llevé de ti la esperanza de tu gente. Lo sentí en el amor de su recibimiento. Ser la segunda finalista del Miss Universo me confirmó que la mujer ecuatoriana no tiene límites para representarte y llevarte a donde te mereces. Mi Ecuador, mi país de gente amable y emprendedora, de gente buena y solidaria. Le doy gracias a Dios que me permitió sonreír con las niñas y niños que con mucha emoción esperaron nuestro encuentro. ¡Qué bendición llegar a ellos sin importar cuán difícil y lejos sean los destinos! He aprendido a conocerte en los manglares y páramos, en los pueblos y ciudades. Me he sentido orgullosa de ser parte de la historia de los jóvenes ecuatorianos. Comprometidos con una vida sana, sin drogas y alcohol. Hemos corrido varios kilómetros tras la esperanza de hacer realidad los... que nos hizo quedar en un lugar maravilloso en el anterior Miss Universo. Ocupando una de las mejores posiciones, demostrando que el Ecuador, como ella dice, sí se puede. Un fuerte aplauso para ella. El Ecuador entero te agradece, Constanza. Por tu ímpetu, por tus ganas, por tu presentación en ese Miss Universo y por todo el trabajo que has realizado. Las seis finalistas a la Miss Ecuador 2014 recibirán premios de los auspiciantes. Vamos a ver cuáles son esos premios. Yo quiero escuchar a la barra más fuerte de la noche de hoy. Y mientras escuchamos a las barras, llegó el momento de llamar al señor Eduardo Pacheco, socio de la PricewaterhouseCoopers, para que nos entregue el sobre con los resultados de las ubicaciones finales. ¿Ya estamos listos? Un segundito más necesitamos. Este es el momento de tensión. Seis hermosas chicas. Tenemos listas a las personas que entregarán cada una de las dignidades y las bandas. Y solamente nos toca recibir un sobre con seis nombres en un orden definitivo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Exactamente. Y de ellas saldrá la nueva representante de la belleza ecuatoriana. Obviamente todas hicieron un gran papel, las 20 candidatas. Y no hay que dejar de felicitarlas a cada una de ellas. Veo que ya el señor Eduardo Pacheco, socio de la firma PricewaterhouseCoopers, se está acercando. Está en este momento llegando a la escalera para que lo dejen llegar hacia donde estamos nosotros. Y me traerá ese sobre. Tienen que darle paso. Ya tenemos listas a las dignidades. Creo que no lo dejan pasar. Voy a ver si me puedo acercar un poquito. Tengo que llamar a algunas personas, Paola. Para que nos vengan a acompañar para las entregas de las dignidades. Así es. Invitamos primero al señor Pablo Mayorga, director administrativo financiero de Gama TV. Acompañado de Liana Molina, Miss Ecuador, Hispanoamérica. Para que imponga la banda de la primera dignidad de esta noche. Estamos listos para conocer a nuestra quinta finalista. Quinta finalista de este evento de Miss Ecuador 2014 es... Francis Caicedo Corozo. Quinta finalista. El evento más importante de la belleza ecuatoriana. Hacemos entrega de la banda de parte del señor Pablo Mayorga. Y mientras se fotografían, vamos a pedirle por favor que nos acompañe al señor Jorge Gómez, director de desarrollo institucional de la Universidad de San Francisco. Acompañado de María Fernanda Cornejo Miss Internacional 2011. Para colocar la banda a quien es nuestra cuarta finalista. Por favor. Los mencioné. La cuarta finalista. Jorge Gómez, director de desarrollo de la Universidad de San Francisco. Y María Fernanda Cornejo entregarán la banda. Dianela López Dueñas. Cuarta finalista. Un fuerte aplauso, por favor. Dianela López Dueñas. Y con esta banda, señor Jorge Gómez, director de desarrollo institucional de la Universidad de San Francisco. Acompañado de María Fernanda Cornejo Miss Internacional 2011. Vamos a pedir la presencia en el escenario de Jimena Navarrete Miss Universo 2010. Acompañada de Claudia Ashís. Miss Ecuador Universo 2011. Quienes colocarán la banda a la tercera finalista. Tercera finalista de este evento es... Estefany Londoño Monroy. Impone la banda, Jimena Navarrete Miss Universo. Acompañada de Claudia Ashís, Miss Ecuador Universo 2011. Un aplauso, por favor, para Estefany Londoño. Y la segunda finalista es... Es... Carla Prado Toret. Aplausos, aplausos. Carla Prado Toret, segunda finalista en esta noche. Y por la banda, Jorge Pérez, director de producción de Gama TV. Acompañado de Juliana Villavicencio, Miss Supranacional Ecuador. Llegó el momento más esperado de esta noche. Quedan dos nombres. Una de ellas será la primera finalista. Y la otra, Miss Ecuador 2014. Pedimos la presencia del señor Claudio Moya, director comercial de Gama TV. Acompañado de Natalia Roba, Miss Internacional Ecuador. Para que coloque la banda a la primera finalista. Y de igual forma, invitamos al escenario a la señora María del Carmen de Aguayo, directora de la organización Miss Ecuador. Para colocar la banda a nuestra nueva soberana. ¿Verdad? Y a la diseñadora de la corona, Daniela Kronfle. Y a Constanza Baez, Miss Ecuador 2013. Nombraremos entonces a quien es la primera finalista. Para que sea impuesta a su banda. ¿Verdad? Y después nombraremos, aunque ya todo el mundo lo sabrá, a quien es la nueva Miss Ecuador. Así es. ¿Estamos listos? Vamos a escuchar entonces el nombre de la primera finalista. Silencio, por favor, que yo sé que todos quieren saber. El nombre de la primera finalista es... Inés Panchano Lara. Inés Panchano Lara es la primera finalista en esta noche. Le coloca la banda el señor Claudio Moya, director comercial de Gama TV. Y la corona. Muchísimas gracias a quienes imponen las bandas, a nuestra primera finalista. Y vamos a nombrar ahora a nuestra nueva soberana. Miss Ecuador 2014 es... Alejandra Argudo Intriago. Impone esta banda la señora María del Carmen de Aguayo, directora de la organización Miss Ecuador. Acompañada de la diseñadora de la corona. Daniela Kronfle y Constanza Báez, Miss Ecuador 2013. Momento de emoción. Todo el honor y toda la gloria en este momento es... para nuestra nueva Miss Ecuador. Hemos dejado el escenario limpio... para que ella pueda hacer... su primer paseo como Miss Ecuador. El momento de emoción. El abrazo de Constanza y de Alejandra. La nueva representante de la belleza ecuatoriana. Alejandra Argudo Intriago. Nueva Miss Ecuador. La invitamos a dar su primer paseo como Miss Ecuador. El aplauso para ella. Y mientras nosotros, mientras hace su paseo, nos valen esta noche en nuestra pasarela. Miss Ecuador 2014, Alejandra Argudo Intriago. Simplemente queremos agradecerles a todos ustedes... Nos valen esta noche en nuestra pasarela. ¡Morale! Éps amend we DP with alternative Aborigalım. Gracias por ver el video.